¿Quién era quien anda ahí? Pero sí daños materiales. Claro. Vi la reja de ahí y la vi que estaba apoyada acá la reja. Y esta estaba palanqueada. Y está abierta de par en par. Y el vidrio también. ¿Pudiste notar si pudieron ingresar a la vivienda o se quedaron en el patio? No, no. Ingresar adentro no pudieron ingresar. Porque al no poder sacar esa reja y no romper la puerta aquella, no pudieron ingresar. Porque ahí le quedaba nomás que rompe la puerta. Y nos contaba también que no es la primera vez que pasa por un hecho. No, hace dos meses atrás me robaron un lavarropa igual que ese. De ahí, de ese lugar. Y nos decía que lo sacaron por el tapial. Y sí, más vale. ¿A dónde van a ir? ¿Por la puerta de frente? No, porque ahí no lo podemos... De la iluminación no lo podemos quejar. Ahora, de la inseguridad, sí. Porque no hay ni una clase de inseguridad acá. Nos llama la atención que, bueno, un lavarropa es grande, tiene peso, que lo puedan sacar por un tapial sin que nadie lo vea. ¿En qué horario fue, más o menos? Sí, eso no sé. No lo pudo determinar. Yo estaba en las casas porque yo no salí este año, no salí nunca. Sí, salí a pasear. Pero este año, después de que coso, no salimos más a pasear. En esta oportunidad nos decían que no se llevaron nada. ¿Realizó la denuncia? Desde el lavarropa, no. Desde el lavarropa, no. Ahora, de estos sí. ¿De estos daños? Sí, vino la policía, después vino el otro como él, otro más tarde que vinieron, ¿cómo se llama? ¿Sabe de cámaras de seguridad en la zona? ¿Le dieron algún tipo de respuesta cuando hizo la denuncia? No. No. Pero sí, en esta cuadra, en este barrio, hubo varios hechos de inseguridad. Sí, sí, dice que a la noche, la misma noche, ahí a la cuadra. Era la Cardoso, no sé quién es. Y acá los alganos, y ellos, que fue una noche o dos antes. Varios vecinos. Varios vecinos. Pero acá, como decíamos antes con mi hijo, ¿cuánto hace que llevaron al lavarropa y volvieron a entrar? Así que ahora no queda otra cosa de poner alarma o ver qué vamos a hacer ahí. No sé, pero después de tantos años. Y dice el milico, usted tiene muy bajo eso. Pero no es de ahora, yo hace 17, 18 años que vivo acá así. Jamás me faltó nada. Y el lavarropa automático que lo tengo adentro, está ahí. 17, 18 años que el automático está ahí.